A la senadora Angélica Lapeña Gómez, que pase a presentar sus comentarios a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en los términos que dispone el artículo 196, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Es verdad que en la pluralidad, cuando una representa una comisión, tiene que tomar consideración que cada una, cada uno de los integrantes, tiene el derecho, vaya, la libertad inalienable de votar como quiera. Bueno, llegar aquí a hablar a nombre de la comisión, necesariamente tiene que tener, de mi parte, consideración de esta realidad inobjetable de la opinión que cada una y cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos decidió ayer con su voto y que seguramente expresará también con toda libertad de manera particular el punto de vista personal o de su grupo o de su representación respecto del dictamen que hoy estamos poniendo a su consideración. Las cuatro comisiones nos convocamos antier para discutir un proyecto de dictamen que reforma la Ley General de Víctimas, ciertamente promulgada hacia alrededor de dos meses. Cuando se promulga la ley, se señaló con toda puntualidad que la ley necesitaba reformarse para hacerla plausible. Nunca se negó esa circunstancia. Y no solamente, sino que instamos para que desde esta Cámara pudiéramos tener eco de las reformas que en los mismos movimientos de víctimas, junto con algunas instancias gubernamentales que expresaron su voluntad política para promulgar esta ley, pues decidiéramos trabajar en las reformas. Sabemos que estas reformas presentadas el día de ayer tuvieron un impas de más de 24 horas en base a un acuerdo político de la Junta de Coordinación o de algunos de los coordinadores, cuando menos yo sé, del PRI, del PAN y del PRD, para dar oportunidad a que hubiese mayor condición de tomar en consideración las propuestas de los colegas de Acción Nacional. La ley, insisto, en su legítima, en su legítimo derecho para lograr, yo creo que es el motor, lo que motiva a todas y a todos quienes estamos aquí, de que esta ley ciertamente sea plausible y se pueda mejorar. Las modificaciones que se plantean en esta reforma, que, insisto, fueron presentadas por parte de los movimientos de víctimas, delimitan el ámbito de competencias de las autoridades federales y de las entidades federativas, que facilitan el cumplimiento de la ley y hacen operativo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Algo que señalábamos desde el principio, tenía elementalmente que modificarse para que este sistema pudiera realmente tener condiciones de funcionalidad. Se reduce la estructura de la Comisión Ejecutiva a siete comisionados, de los cuales cuatro serán especialistas en alguna disciplina o materia de la ley y tres comisionados representarán a los colectivos de las víctimas. Tres, se establecen reformas que hacen accesible y facilitan el acceso de las víctimas al Sistema Nacional. Cuatro, se delimita el pago de las compensaciones para aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, integridad física o mental, o hubiera fallecido o quedado físicamente o mentalmente discapacitada como consecuencia del delito. Se fortalecen los mecanismos de protección de las personas secuestradas o desaparecidas, estableciendo que el Estado lleve a cabo su búsqueda y, en su caso, el rescate oportuno. En el caso de las víctimas, de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determinen la resolución que se emita en su caso. Este, a través de un órgano jurisdiccional nacional, uno internacional o un organismo público de protección de los derechos humanos. Se dotan de nuevas atribuciones al Sistema Nacional de Víctimas para promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas, federales, locales, del gobierno del Distrito Federal, municipales y organismos autónomos. Se establece todo un mecanismo que le permita al Sistema Nacional de Víctimas su funcionamiento y operatividad y toma de decisiones y acuerdos. Se crea un fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas a fin de garantizar el acceso de las víctimas a los mecanismos, procedimientos y servicios a los que tiene derecho. Finalmente, por obviedad del tiempo, voy a mencionar que también tomamos en consideración en la sesión de las comisiones unidas el día de ayer, diversas propuestas que hicieron diversos legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional. Se incorporan como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Se incluyó la obligación de los servidores públicos de designar los delitos que sean de su conocimiento cuando estos se persigan de oficio. Y se prevé la procedencia del amparo para recurrir las decisiones de las comisiones ejecutivas. No puedo dejar de dar brevemente una opinión personal en el sentido, como aquí se ha planteado por algunos colegas, de que yo también tengo mi opinión personal, más allá de que presida la Comisión de Derechos Humanos. Y en esa opinión personal, y para terminar, tenemos que aquí tomar decisiones, algunas nos corresponden, algunas no nos corresponden, o algunas correspondieron a quienes estaban en otras instancias del poder ejecutivo y que por omisión o comisión o por lo que ustedes quieran, llevaron al país a padecer una grave situación en donde miles de víctimas y sobre todo los familiares de estas víctimas, hoy ven en esta ley y con estas reformas que hoy sometemos a su consideración, la posibilidad de tener alguna pequeña compensación que de ninguna manera va a resolver el problema personal de padecer la desaparición de un ser querido. Eso es, ese es el problema, esa es la litis. Y entonces aquí, todos y todas, junto con las organizaciones que luchan por estos derechos de las víctimas, familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, y también junto con el gobierno, pues tenemos que tomar decisiones urgentes para que los mecanismos no se detengan. Eso no demerita que en otra oportunidad sigamos perfeccionando la ley, de ninguna manera. Pero hoy creemos que es indispensable que la aprobemos en los términos como viene, que demos el debate en lo particular respecto de las reservas, pero que siempre pongamos el interés superior de los y las familiares de las víctimas por encima incluso de nuestras diferencias o posiciones como grupo. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.